Una de las novedades de nuestra imagen son las cortinillas que marcan tu generación y cada una de nuestras secciones. Es por eso que estuvimos frente al lente de Manuel Murcillo, un fotógrafo que hizo parte del equipo de realización de nuestra nueva temporada y compartió con nosotros la habilidad de ver lo que nadie ve a través de su lente y sobre todo captar el momento preciso para marcar tu generación. Conozcamos un poco más a este joven y talentoso fotógrafo. Hola, mi nombre es Manuel Murcillo, tengo 23 años y este es mi perfil para tiempo real. Yo inicie a interactuar con la cámara desde niño porque tengo un problema visual un poco fuerte y precisamente la estimulación de tener el ojo concentrado en un foco, de concentrarse, ver un poquitico más allá porque uno ve por un espacio muy pequeño. Eso se me convierte en un hábito que después se convierte en gusto y luego se convierte en profesión. Siempre, cada fotografía tiene un contexto publicitario, social, político, religioso. Entonces creo que eso para mí es la fotografía. La fotografía creo que es lo único inmortal que tiene el tiempo, que son los recuerdos y todo este tipo de cosas. Entonces como eso entiendo yo la fotografía. Yo hago de todo un poquito, o sea, trato de ser empresario con mi tema fotográfico porque no lo consigo como Manuel Murcillo, sino que lo consigo como Film Green, que realmente es la productora que está detrás de todo lo que hacemos, que es mi productora y la productora de mis socios y la productora de mis compañeros de trabajo. Pero también hago un poquito de política o de trabajo social, no de política, hago trabajo social en mi municipio y me encanta meterme a proyectos sociales con el tema fotográfico, a dar mi opinión, a asesorar, a meterme en terreno, a meterme en municipios, en el Cauca. He tenido mucho trabajo en el norte del Valle, conociendo lo que pasa con la gente, pero creo que esa es como mi, no sé, eso es como consecuencia de la fotografía porque esto es un escáner que le permite a uno tener un panorama muy abierto de lo que pasa por fuera de la vida de uno. Siempre los retratos significan mucho porque por allá al pasar de los años va a decir esta foto me la tomó Manuel y en este momento por mi vida pasaba tal, tal, tal y tal cosa. Creo que los retratos de moda, los retratos a tus amigos, los retratos a la familia, los mismos retratos de ciudad son las fotos que más llenan. Yo creería que el tema de los límites es más un tema personal. Obviamente hay muchas variables que no permiten que tú ejecutes ciertas cosas, que las hagas, pero uno mismo puede romper esos límites simplemente con lo que decía ahorita, con las ganas y con la intención de hacerlo, porque tú con tu actitud a veces logras mover ciertas cosas que aparentemente están puestas como para frenar tus procesos. Entonces cuando las cosas se merecen, yo creo que no hay límite alguno para lograrlas. ¡Gracias!